El PAS, presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Capcha, señaló que el presidente del Consejo Directivo no debe escapar de sus actos y debe rendir cuentas ante la Asamblea. Asimismo, señaló que tras el pedido de convocarse reiteradamente a asambleas y se haya negado, se dará un plazo hasta el 31 de marzo. Toda autoridad que se electa tiene el deber de responder por sus actos, no debe escapar de esa falta de transparencia. Eso es lo que hace daño, no solo a la Cámara, en general a la sociedad. Entonces, el señor presidente del Consejo Directivo tiene que afrontar ante la Asamblea, ante los asociados, rendir cuentas y la Asamblea lo cuestionará o lo respaldará. Pero ese es el espacio, no podemos saltarnos ese espacio, nos piden otras salidas, nosotros no lo vamos a proponer. Creemos, sí, que va a primar, digamos, un análisis adecuado, sereno, porque acá no está en riesgo la estabilidad de un Consejo Directivo, está en riesgo la institucionalidad, la Cámara de Comercio. ¿Cuándo se va a convocar esa Asamblea? El plazo es el 31 de marzo. Asimismo, en conferencia de prensa convocada por la Comisión Especial de Asociados de la Cámara de Comercio de Huancayo, se solicitó la recomposición de la misma. De igual forma, al revisar y evaluar el estatuto y padrón de asociados que se han incorporado de forma cuestionada. Resolver esta crisis, de hecho, una vez que se convoque esta Asamblea General extraordinaria y ordinaria que manda el estatuto, vamos a tener que resolver muchas cosas. Primero, revisar este estatuto. Segundo, revisar el padrón de asociados, porque ahí ha habido también incorporaciones que han sido cuestionadas. De hecho, sí, han querido incorporarse a esta Cámara personas que vienen con otros fines. Esta crisis no viene de este Consejo Directivo, eso hay que reconocer. Por acción u omisión hemos permitido que llegue a esta situación, pero estamos correctos, pero tenemos la capacidad de resolverlo, la autocrítica, porque si no aceptamos el error, no tenemos la solución. Yo creo que tenemos la posibilidad de hacer una solución transparente e institucional. Tras la difusión de los audios emitidos por los medios de comunicación de las presuntas negociaciones del actual presidente de la Cámara de Comercio, Marlon Aguirre, y que la Junta pida su renuncia. Un presidente que no convoca a una reunión normal de un Consejo Directivo, se ha quedado prácticamente sin Consejo Directivo, han renunciado. De los siete miembros, cuatro ha sustituido uno, que es irregular, ha querido sustituir, tampoco ha informado a la Asamblea, no ha convocado a una Asamblea e informar qué es lo que está haciendo. Definitivamente aquí se ha producido una acefalía institucional real, que en el papel es el presidente, ha ganado la selección, está perfecto, pero definitivamente el presidente no es el dueño de la Cámara de Comercio. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, Marlon Aguirre, manifestó no renunciar a su cargo, a pesar de las especulaciones y presiones. De igual forma, aseguró brindar la seguridad a los asociados, junto a la asesoría de su abogado. ¿Quién puede luchar contra la corrupción si ellos tienen, en primer lugar, su lado de paja, como se dice, o su lado negativo, por una situación que ellos no luchan por la Cámara de Comercio, sino hay intereses políticos? Tengan la facultad de que convoquen a una Asamblea, el Estatuto no lo permite, porque quien convoca a la Asamblea es bien el presidente y bien el Consejo Directivo, mediante un acuerdo, porque ellos no se pueden tomar la atribución. Como ellos se tomaron la atribución desde un inicio, cuando yo suspendí la Asamblea...